Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver la planta de las inyecciones la que siempre llamamos la planta de los pinchazos, planta de las inyecciones y que este año, o sea, fijaros, la gente más fiel, por así decirlo, que es la que más ve los vídeos pues sabe de la planta que estoy hablando, esta planta estaba bastante mal, perdón, y está mal todavía pero lo curioso es que está llena de frutas de aguacate, o sea, está llena de frutos y antes de enfermarse justamente también esta planta se llenó de frutos de aguacate o sea, creo que esta plantita tiene bastante buena genética de productiva o algo porque suele echar bastante variedad A, ya sabemos que yo todos los árboles que tengo son variedad A que son los más recomendables para zonas ya de medianía zonas medianía, tirando un poquito alto, mejor, variedad A aquí las variedades más sembradas es la variedad A y la variedad fuerte después tenemos como polinizador, solemos utilizar en zonas altas solemos utilizar el el bacon o bacon, ahí estoy grabando, fijaros, antes de seguir con lo que estaba diciendo fijaros los huecos que le puse la plastilina vale, ahora vamos a decir para los nuevos suscriptores los tratamientos que se le han hecho a esta planta como yo ya decidí, como la planta la veo reaccionando no le voy a poner más cosas químicas y como siempre he dicho que que para mí de todas las cosas, no quitándole los beneficios de la pintura, no quitándole los beneficios de hacer las inyecciones pero yo personalmente creo que lo que más está funcionando y encima lo más económico son la incorporación de microorganismos benéficos al suelo para recuperación de raíz y de eso creo que es lo mejor que está viniendo pues entonces de momento he decidido no aplicar más ni más fungicida ni más inyección ni la pintura pues ahí está ya absorbería los productos la pintura ya seguirá cayendo con el tiempo la pintura a no ser que vea un árbol que está yendo para detrás pero en principio todos están mejorando por lo menos de momento todo ahora con la llegada de la primavera con la llegada de más calor subida de temperatura ya estamos en junio ya ahorita ahorita ya vamos para verano y fijaros fijaros la cantidad de fruta y esto fue grabado hoy o sea no sé cuándo voy a subir el vídeo si hoy o mañana pero bueno si hoy estamos a 10 a 10 cuando estoy grabando este vídeo no sé si lo subo hoy o lo subo mañana pero o sea que ya pasó el temporal Oscar ahí estamos viendo que escapé escapé porque tiene árboles alrededor grandotes y entonces prácticamente no me no me alguno votó alguno votaría pero me aguantó casi toda la fruta de este arbolito que está cargado me aguantó repito este es el árbol de las inyecciones el árbol que está bueno ahí se ve que está mal el pobre se ve que está mal que está en proceso de recuperación pero vemos que qué es lo cómo sabemos que está recuperándose pues fácil vemos ahí todas las nuevas brotaciones que va teniendo el árbol repito esto es una recuperación lenta esto se le hizo la pintura en invierno se les hizo las inyecciones en invierno se hicieron dos inyecciones dos veces las inyecciones con el fofito de potasio o fofonato de potasio lo que estaba grabando antes eran bueno aquí estoy diciendo los tratamientos que se han hecho lo que estaba grabando antes eran los huecos que hicimos con un taladro un taladro de madera cualquier taladro hacemos unos huecos en el unos agujeros como decimos aquí unos huecos en el en el tronco y con unas inyectamos el líquido lo ponemos con una inyección con una liga tengo cómo hacer inyecciones aguacates ascanarias cómo hacer las inyecciones y ahí os aparecen los vídeos del fofito o fofonato ahí también hay algún vídeo que digo las dosis de cómo hacerlas hay que tener un poco de cuidado porque la planta si nos pasamos se puede podemos intoxicar la planta vale que fue lo que me pasó en el árbol de al lado y ahí estamos viendo ahí estamos viendo otra vez cómo para tapar los huecos viene bastante bien una cosa tan sencilla cómo ponerle la plastilina y vemos que ya ni siquiera le está saliendo ese polvillo ese polvillo que le salía alrededor de que ese polvillo es un exudado mucha gente voy a tener que hacer un vídeo recordándolo para los antiguos suscriptores ya saqué un vídeo pero siempre se suscribe gente nueva y no pues obviamente no ve todos los vídeos tengo ya yo no sé ni cuántos vídeos tengo yo creo que tengo más de 500 ya y claro piensan que esos exudados que suelen ser cuando hay una poda cuando hay una herida o también cuando hay un hongo dentro del árbol pero ese polvillo blanco no es hongo eso es un exudado normal de la planta que es cuando hay un corte cuando hay una herida o algo así y vemos que con la plastilina se queda bien sellado o sea que es efectivo es efectivo para tapar el hueco y ya después el árbol al paso del tiempo de años se va a ir regenerando ese hueco es mejor que poner un taco de madera porque un taco de madera en ese hueco se pudre y pues tiene más tendencia a crear ahí un hongo una enfermedad o algo de eso entonces la plastilina un remedio sencillo para tapar los huecos cuando hacemos las inyecciones y funciona y va bastante bien ¿qué más? ¿qué se le hizo a esta planta? bueno antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción y en el primer comentario de este y de todos los vídeos hago consultas personalizadas y tengo dos videocursos uno de nutrición del aguacate donde vemos todo lo que es el tema de la nutrición en los árboles de aguacate desde que compras la planta en vivero hasta que tienes plantas así de este tamaño o más vemos todo lo que es el tema de la nutrición tocamos agua tocamos pH del agua pH de abono biostimulación raíces muchas cosas electroconductividad vemos ahí me podéis preguntar cualquier cosa me preguntáis por whatsapp que ahí os digo el precio no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico os digo el precio y y toda la información bueno seguimos ¿qué se le hizo a estas plantas? a estas plantas se le hizo inyección con fosfito de potasio o fosfonato de potasio como se le conoce más por aquí por España inyección con fosfonato de potasio se le hizo la pintura la pintura no es es pintura de pared en base a agua la que se mezcla con agua la que esta en concreto es pintura ecológica lo ponía el cuanto más natural y más ecológico pues mejor más que estamos por eso tiene que ser en base a agua o sea la pintura de pared tanto pared interior como exterior que de pared que mezclamos con el agua la que mezclamos con disolvente no nos sirve porque es muy podría ser tóxica para los árboles pintura la que mezclamos con agua en base a agua a esa pintura se le ponen tres fungicidas le puse yo yo le puse el fosetil le puse el fosetil aluminio le puse que es el que penetra dentro de el producto entre ellas sería el fosetil después le puse un poquito de caldo bordelés una cucharada o dos por medio litro de pintura en agua para pintar varios árboles que quede la pintura más bien tipo líquida bastante líquida se da mejor en el árbol con una brocha y es un trabajo pero bueno vemos ahí que la pintura te dura prácticamente un año por lo menos y a ver le di en la pintura lleva el fosetil lleva el fosetil aluminio que sería el producto estrella lleva un poco de ridomil que yo conseguí hay varios ridomil lleva un poco del metalaxil porque también actúa contra los hongos o misetes entonces le puse el ridomil que lleva un poquito de metalaxil el aliete el fosetil aluminio y le puse también un poco de caldo bordelés cobre un poco de cobre pero el producto estrella más bien sería el fosetil que es el que penetra dentro del árbol y va vía silema vía floema eso que sube por la savia y baja que lo que nos interesa también que baje hacia la raíz hacia la raíz no sé si puede ser que le hiciera algún riego también con el fosetil alguna sulfatada también se le hizo con el con el con con el fosetil y con el fosfonato de potasio por la hoja foliar pero claro ya cuando están malos están prácticamente pierden las hojas pero para terminar con el vídeo como siempre digo yo para mí lo más que me está funcionando es la hacer los té de compost aplicación de té de compost de humus de lombriz los otros bioestimulantes también como son los microorganismos de montaña activados de manera líquida y lo y el y el viol con estiércol de vaca fresco todos estos productos que tengan muchos microorganismos como es un buen té de compost o el humus de lombriz que va y aparte tiene nutrición también que se ha demostrado que tiene más nutrición el humus de lombriz fíjate que esto es una cosa que yo aprendí no hace tanto tiempo eh el humus de lombriz por lo que yo no lo he llevado a analizar pero por lo que dicen todos los estudios aquí por internet y todo lo que lo que se ve tiene o sea de nutrientes tiene más nutrición que eh los estiércoles ya sea de caballo de cabra de oveja de que sabemos que los estiércoles no hay que quitarles mérito tienen son muy buenos también pero aquí estamos hablando como estamos hablando de un árbol enfermo aparte de la nutrición eh de la cantidad de microorganismos que tiene un producto por ejemplo como es el humus de lombriz sobre todo de manera casera de manera casera y hacerlo eh con el té como yo he dicho otras veces animo a la gente si tiene y sobre todo si tiene plantas enfermas a que empiece a utilizar estos productos ecológicos orgánicos que puedes hacer en tu casa y que te pueden salvar tu plantación de aguacate bueno así va el árbol también decir que la recuperación son lentas son lentas eh estos a lo largo de meses y seguir aplicando productos y de momento lo único que voy a seguir aplicando son los microorganismos benéficos los té de compost todas estas cosas de momento no voy a aplicar ningún eh tratamiento para fitóstora ni nada de esto ni inyecciones ni nada de esto después voy a hacer los otros como ya hice con el cobre y eso pero que eso es para otros hongos para hongos aéreos y todo esto para la entranosis y todo esto que ya son estamos hablando de otra cosa bueno ya se me está haciendo el vídeo un poco largo espero que les haya gustado el vídeo y un saludo